Y estamos en el momento más difícil, más duro, más complejo. Estamos en el Cementerio de la Piedad. Miren lo que es esta imagen que tiene que ver con cientos de vecinos del barrio Los Pumas, que está en la zona norte de Rosario, que conocían perfectamente a Máximo Jerez, que era jugador de fútbol de la escuela que está ubicada dentro del barrio. Él jugaba en la categoría de 11 años. Nosotros estuvimos ayer y volvimos esta mañana. Es una enorme cancha de fútbol de tierra, un club muy humilde, pero un lugar donde es la contención de todos los chicos del barrio, donde ellos se criaban, donde él soñaba con ser un Messi, un Maradona, y hasta se había comprado una bicicleta para poder hacer gimnasia y andar ahí en el club. Y ahora la imagen es esta, la de un enorme cementerio donde todos los vecinos van caminando, han viajado en micro desde el barrio, donde se hizo un pequeño velatorio desde las 8 de la mañana a las 10 de la mañana. Y ahora se va a desarrollar el entierro con la participación de toda la familia, de los vecinos del barrio, de los amiguitos de la escuela de fútbol, y hasta pudimos ver perfectamente identificadas con sus guardapolvos a las maestras de la escuela donde él iba, y por otro lado también con otros guardapolvos de color celeste a las mujeres que junto a la familia de Máximo trabajan en el comedor 9 de julio, que es el comedor del barrio. Es una imagen tristísima porque la familia tiene un poco divididas las sensaciones, porque mientras se desarrolla el entierro de Máximo, que murió al recibir un disparo en el pecho, mientras tanto en el hospital Zona Norte de Rosario tienen internados a los otros primos de 14 años que tienen un disparo en la boca, un otro primo de 13 años que tiene un disparo en el pecho que ha afectado el hígado, la pleura del pulmón, y tiene alojado en la zona paralumbar el proyectil, y una nenita de 2 años que recibió también un disparo, un roce, en la zona del hombro. Hoy estamos en vivo en Rosario, con la imagen que muestra el fracaso rotundo, el fracaso absoluto de parte de la mala política en Argentina. Debiéramos estar en una escuela viendo cómo este pequeño hizo algo hermoso, algo bien jugando al fútbol o estudiando. Debiéramos estar en su colegio viendo la feria de ciencias de ellos. Estar en vivo en un cementerio es la muestra más enorme del fracaso de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de la República Argentina.